Planean Primera Semana Nacional de Salud 2015. Una nueva campaña de promoción de la vacuna contra la influenza es preparada por las autoridades sanitarias, esto dentro de la Primera Semana Nacional de Salud que habrá de llevarse a cabo en febrero. El doctor Jaime Emilio Gutiérrez Serrano comentó que se está planeando la Primera Semana Nacional de Salud 2015, aunque todavía no tienen fecha. Las vacunas que aplicarán son contra el sarampión, la poliomilitis, así como las vacunas de hepatitis B de la influenza, entre otras, donde la población deberá estar al pendiente del arranque para que vacune a sus hijos. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 5 destacó que se enfocarán principalmente a la visita de jardines de niños y escuelas primarias para la aplicación de las vacunas, aunque igualmente comentó que habrá módulos de vacunación en algunas tiendas de autoservicio más importantes para que las mamás aprovechen y ahí vacunen a sus hijos. Las vacunas son para todos y gratuitas. Primera hora. Piden a ciudadanía abstenerse de colocar anuncios en la vía pública. La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente invita a la comunidad a acatar la disposición de no instalar carteles y anuncios en postes, árboles y semáforos para mejorar la imagen urbana de la ciudad. El titular de la dependencia, Carlos de Anda Hernández, informó que se requiere una licencia para instalar anuncios en la vía pública, por lo que constantemente personal de la Dirección de Desarrollo Urbano realiza recorridos por la ciudad a fin de detectar y retirar anuncios sin permiso. En caso de reincidir en colocar letreros en lugares prohibidos, el anunciante será sancionado, afirmó. Las multas van desde 40 hasta 70 mil pesos. Toda la publicidad para eventos y espectáculos públicos deberá manejarse a través de pendones colocados únicamente en los postes diseñados y habilitados para este fin. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.